Situada junto al mercado central, Don Pipo lleva 24 años atrayendo a cientos de familias almerienses que, como cada Navidad, no dudan en visitar este establecimiento para encargar a sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, un juguete especial. Un objetivo muy fácil de conseguir, puesto que la máxima de Don Pipo es ofrecer juguetes elaborados en España y, ante todo, educativos. Es que nuestra diferencia del juguete es que no es el juguete en moda, el juguete de impacto, que hoy se lleva pero mañana no. Y cuando ya no se lleva, pues esa inversión o ese juguete que le ha traído un rey mago con toda la ilusión del mundo, pues a los meses los niños ya no lo quieren. Entonces nosotros pretendemos que ese juguete sea el gran querido del niño y durante años, pues esa muñeca o esa construcción, mecano, barco pirata, siempre lo mantengan en su estantería. Y en un momento determinado, aunque sean mayores, lo recuerden, porque lo de ser el niño nunca se debe olvidar, jamás. Además, los propietarios de esta juguetería tienen claro que todos los juguetes que podemos encontrar en esta tienda son de gran calidad. Prueba de ello es que la mayoría de ellos se mantienen en buen estado, lo que hace que sean disfrutados por varias generaciones de una misma familia. Incluso a alguna generación que otra le pasa el juguete al niño de un caballo de madera, una cocina de madera, que a mí me sigan diciendo la segunda generación, oye, que mi hijo está jugando con el caballo que yo ya tenía, a mí eso me cautiva, me llena de gozo. Y por supuesto, mantenemos esa línea que creemos en ella, donde también vamos a educar a cada hijo, los niños se educan de una forma de salud y la nuestra mentalmente. La originalidad de los juguetes de Don Pipo y la convivencia entre modernidad y tradición hacen que visitar este establecimiento pueda convertirse para muchos en una vuelta a la infancia, un recorrido en el que podremos encontrar cromos que coleccionar o intercambiar. Opeonzas de lata como esta, capaz de emitir sonidos de forma natural. Gracias. 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 Gracias.